Hola, ¿qué tal? Muchas muchachas que están iniciando en las uñas de acrílico necesitan practicar, a veces no tienen manita y pues no quieren ponérselas a sí mismas porque sienten que pues nunca se les van a caer y si les quedan feas pues les da como que miedo. Entonces para quitarse ese miedo pues aquí les traigo el método que es el que yo uso. Lo primero que hago es empujar la cutícula y ya pues que limpie más o menos, sin limar obviamente. Simplemente aplico primero una capa de esmalte transparente, el esmalte transparente es el normalito, el esmalte de uñas, no de gel sino normalito. Y luego ya que se seca esa capa lo que hago es que aplico otra capa. ¿Por qué el esmalte transparente? Bueno, nunca sabemos qué tipo de acrílicos vamos a usar encima. Si por ejemplo se me atoja poner un acrílico cover o un acrílico natural o incluso cristal y yo tengo un color abajo pues a ver como que medio rarito, ¿no? Entonces mejor transparente y así no hay pierde. Entonces ya que se han secado lo que hago es pues sencillo, si voy a aplicar forma escultural o si voy a aplicar tip pues lo pongo. Y pues en este caso aquí lo que estoy haciendo es aplicar las formas esculturales en la forma para uña cuadradita. Porque ahí lo que hice fue un set de uña cuadrita. Les voy a subir otro video donde sale ese set que realicé ahí. Este video nada más era para mostrarles cómo empezar a hacer un set de práctica. En caso de que quieran hacerlo con tip, pues nada más normalmente sin limar así como está ya seco el esmalte, pues ponen resina en el tip y lo pegan sobre la uña como normalmente lo harían. No más la diferencia aquí es que esto se va a caer pues obviamente más rápido. Más rápido, ¿qué les diré? No se les va a caer en el instante que la están poniendo. Obviamente porque pues, pues no, no, no hay manera, ¿no? Eso va tal vez a pasar, no sé, un día o medio día y se cae. Si se bañan o lavan la losa, pues más rápido. Aquí les dejo pues mis redes sociales y pues si les gustó el videíto, no más pues pónganle manita arriba. Gracias a Razma por la música y que estén muy bien. Bye.